Recordar es volver a vivir. Así es como se llama esta serie, que me encanta presentarles cosas que ya pasaron, pero que han tenido mucho éxito. Así que espero la disfruten. Empezamos. Soy Laura Cepeda de México. Me siento muy feliz de recibirlos aquí. Quiero contarles algo muy bonito, pero primero les quiero enseñar que es lo que les voy a enseñar a tejer. Esta capita se inicia tejiendo por el cuello. Entonces vamos a darle vuelta hacia nuestro gancho. La primer cadenita la apretamos, esa no la contamos. Y vamos a tejer cadenitas que no estén muy apretadas. Vamos a tejer 110 cadenas. Cuando tengan sus 110 cadenas, van a cerrar en círculo lo más derechito que puedan. Están con un punto deslizado. Así de esta forma. Meten acá. Y sacan así. Y ahora vamos a tejer 3 cadenas. Y vamos a tejer un macizo en cada cadenita. Siempre deben de tomar la parte de abajo de su cadena. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Nuevamente lazada y aquí. Si son 110 cadenas, tienen que tener 110 macizos, contando la cadenita. Esa cuenta como uno. Y así vamos a terminar toda la vuelta. Un macizo en cada cadena. Al terminar su vuelta, tienen que checar, amigos, que esté derechito. En caso de que no esté, vayanle haciendo así, 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 así. Y no importa que aquí quede una torcidita. Pero su tejido ya está bien. Entonces, ya que lo tengan derechito, lo van a cerrar así. Y ya tienen sus 110 cadenas, 110 macizos. Ahora van a tejer 5 cadenas, dejan un espacio y prenden en el que sigue. Nuevamente, 5 cadenas. Dejan un espacio y prenden en el que sigue. Y así se van a ir toda la vuelta. 5 cadenas, dejando un espacio y medio punto. Al terminar la vuelta, prendes con un punto deslizado aquí. Y te deslizas a la mitad de la ondita. Es aquí y luego aquí. Y vuelves a repetir lo mismo. Otra vuelta de ondita. O sea, 5 cadenitas y prendes acá. A la mitad de tu otra ondita. Y así te vas a ir toda la vuelta. 5 cadenitas y prendes. 5 y prendes. 3, 4, 5. Y prendes aquí a la mitad. Prendan en la ondita, amigas. No metan aquí hasta adentro porque luego se ve muy tosco esta parte de aquí. Y así le queda mejor la caída a su capita. Al terminar su vuelta, une con un punto deslizado. Así. Se desliza uno o dos puntos hacia arriba de la siguiente ondita. Ay, esa me salió un hilito. Acuérdense que tienen que ir viendo que vayan los dos hilitos. Para que no se les vaya a quedar una hebra y se vayan tejiendo con una. Ahí está. Subimos 3 cadenas. Y luego tejemos aquí sobre la ondita 4, o sea, 3 macizos y con la cadenita 4. Hay que tomar en cuenta la cadenita como si fuera uno. Ese mismo macizo que hicimos acá es cargar, meter, sacar. Sacas uno, sacas dos, sacas dos. 4 macizos en la primera ondita, luego dos cadenas, madre pura, se meta. Dos cadenas y en la siguiente ondita vamos a hacer uno, que le vamos a decir un pilar. Luego dos cadenas y en la siguiente ondita cuatro. Cuatro macizos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. En una ondita cuatro y en una ondita uno, separados por dos cadenitas. Miren, ahí está. Cuatro, uno, cuatro, separado por dos cadenitas y ahora nos toca uno. Dos cadenas y sus cuatro. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Terminar su vuelta, unen con un punto deslizado. Tejen cinco cadenas. Tres, cuatro, cinco y prenden acá. Otra vez cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y se van hasta los otros cuatro macizos. Se brincan estos dos, estas dos casitas. Y otra vez cinco cadenas. Y le prenden aquí. Entonces, fíjense bien. No únicamente van a prender al empezar los macizos y al terminar. Al empezar los cuatro macizos y al terminar. Arriba del macizo solito no van a prender. Y así se van a seguir toda la vuelta. Al terminar, unen, deslizan y empiezan nuevamente. Tejen dos vueltas y nuevamente vuelven a hacer sus macizos. Entonces, miren, así de esta forma nos vamos a seguir tejiendo. Dos veces, dos, dos vueltas de onditas y macizos. Dos vueltas de onditas y macizos. Dos veces dos, dos veces tres, una de cuatro y una de cinco vueltas de onditas. ¿Sí? Y entonces vamos a ir intercalando los macizos. Vamos a prender nuestras onditas de la misma forma. Entonces, dos veces, dos veces onditas. Dos vueltas de tres y una de cuatro y una de cinco. Y vamos intercalando los macizos. A ver, amigas, quiero que se fijen porque creo que quedó un poquito revuelto esto. De dos onditas van a ser una y dos vueltas. De tres, miren, son una, dos, tres, dos veces. Entonces, dos de dos, dos de tres, una de cuatro y una de cinco. Y terminamos con macizos. Ahora ya vamos a hacer el copetito, o sea, la terminación, todo lo que lleva alrededor este, su capita, en la parte de abajo. Entonces, cuando tienen ya todas sus series terminadas, acuérdense, entre serie y serie vamos a tejer macizos. Nos tiene que quedar exactito. Entonces, ahora nos vamos a deslizar acá. Aquí de los cuatro vamos a coger cualquiera de los dos del medio. Lo vamos a coger en relieve. Miren, dos cadenitas y luego dos para pasarnos al abanico. Vamos a hacer un abaniquito. Aquí en este hoyito vamos a hacer tres macizos. Dos cadenas y tres macizos. Vamos a ocupar las dos casitas que están, acuérdense, sus macizos de tres sacadas. Cargan, meten, sacan. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Dos cadenitas y agarran en relieve uno de los del medio. Y así se van a seguir toda la vuelta. Dos cadenas y vuelven a hacer su abanico. Así se van a seguir. ¿Sí? Y en la otra vuelta, ahorita les voy a explicar, bueno, vamos a terminar esta vuelta y vemos cómo va la otra. Lo que más quiero enseñarles es aquí el abaniquito terminado, porque luego hay personas que se me equivocan. Entonces, vean, queda así. Abanico, relieve, acuérdense, dos cadenas de separación y dos también aquí. Y así toda la vuelta. Al finalizar su vuelta, hacen un punto deslizado aquí y entonces este de relieve lo vuelven a tomar en relieve. Ahora vamos a hacer tres cadenas y abanico sobre abanico. Uno, dos y tres. Dos cadenas. Aquí sí vamos a llevar dos cadenas siempre en medio del abanico y otros tres macizos. Otros tres macizos. Tres cadenas de separación y su relieve. Luego, tres cadenas y otra vez su abanico. Y así se van a seguir toda la vuelta. ¿Van a hacer sus dos cadenas? No, tres cadenitas y prenden acá. Ahora, empezamos en relieve. Y esta ya es nuestra última vuelta. Tres para subir y tres que llevamos de separación. Tres. Ahora vamos a hacer un perejil que es un macizo. Dos cadenas. Y de esta forma hacemos la lagrimita, vea. ¿Sí? Ahí va una. Vamos a hacer cinco. Pero nada más a cuatro le vamos a poner lagrimita. Ahí van dos. Tres. Tres. Y cuatro. Cuatro con lagrimita y el último no le hacemos. ¿Sí? Entonces, así nos va a quedar tres cadenitas de separación y otra vez nuestro relieve. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, amigas. Y ya luego ya nada más le hacemos nuestro terminado al cuellito. Y otra vez con lagrimita. Así nos va a quedar todo alrededor de nuestra capita. Ahora vamos a hacer la puntada de cangrejito. Miren, aquí mero en la orillita. Vamos a ir metiendo. Acuérdense que vamos a tejer hacia atrás. Por eso se llama puntada de cangrejo o medio punto de cangrejo. Van a hacer tres medios puntos y se brincan uno. Y otra vez. Así. Y sacan. Deben de tener mucho cuidado con su puntita de cangrejo. Así miren, meten. Y jalan nada más el hilo. Es que mucha gente lo quiere cargar. Nada más lo jalan así. Y ya que tengan los dos, entonces ya cargan y sacan los dos. Se me quedó una hebrita. Acuérdense que siempre deben de cuidar que no se les quede ninguna hebrita. Que vayan tejiendo la de lentejuela y la de río. Cuando vuelven a hacer sus tres medios puntos de cangrejo. Ay, a mí me cuesta trabajo porque estoy viendo a través del iPad 2 y 3. Y nos brincamos uno. Y así nos vamos a seguir. Nos tiene que quedar todo nuestro cuello de este puro nudito. ¿Sí? Hasta el final de nuestra vuelta. Pues, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal quedó? A mí me encantó. Yo me la voy a dejar puesta. Vea, quedó muy bonita. Yo soy talla grande, así que va a ser talla unitaria. Vea, está muy padre, es muy bien, muy grande, muy bonita. Hasta la podemos hacer para una ceremonia, una fiesta. Pues, ¿qué tal? ¿Sí les gustó? Pues, muchas, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les quiero desear lo mejor, lo mejor en este año que va a iniciar. Y que sea, que tengamos mucha salud. Y que sea el año mejor de nuestra vida. Así que nos vemos muy pronto. Las quiero muchísimo. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.